Si el claxon de tu vehículo no funciona y se enciende la luz de la bolsa de aire, es posible que haya un problema eléctrico o un fallo en el sistema de la bolsa de aire. Aquí hay algunas causas comunes que podrían estar provocando estos problemas. 1. Fusible quemado. Verifica los fusibles relacionados con el claxon y la bolsa de aire en la caja de fusibles. Si encuentras un fusible quemado, reemplázalo por uno nuevo del mismo amperaje. Sin embargo, ten en cuenta que un fusible quemado puede ser solo un síntoma de un problema más grande, por lo que es posible que necesites una revisión más exhaustiva. 2. Relé defectuoso. El relé del claxon podría estar defectuoso, lo que impide que la señal eléctrica llegue al claxon. Si tienes conocimientos de mecánica automotriz, puedes intentar localizar el relé y reemplazarlo. De lo contrario, lleva tu vehículo a un taller de confianza para que lo revisen. 3. Problema en el cableado. Es posible que haya un problema en el cableado que conecta el claxon y la bolsa de aire. Puede haber un cable suelto, roto o en mal estado que esté causando el mal funcionamiento de ambos sistemas. Inspecciona visualmente el cableado en busca de cualquier daño evidente. Si no encuentras nada anormal, lo mejor es que lleves tu vehículo a un taller para una revisión más detallada. 4. Problema en el volante. En algunos casos, el problema puede estar relacionado con el volante mismo. Puede haber un cable o conector suelto dentro del volante que esté causando el mal funcionamiento del claxon y la luz de la bolsa de aire. La reparación de este problema generalmente requiere conocimientos técnicos y herramientas específicas, por lo que es recomendable acudir a un taller especializado. La seguridad es primordial, por lo tanto, es importante abordar estos problemas lo antes posible. Si te gustó el video no olvides suscribirte para más videos.